y vamos a compartir la pantalla ojo jóvenes vamos a hacer la resolución de la práctica hay que mejorar cada uno sabe en que se ha confundido hay que mejorar y ha venido cositas que hemos hecho en clase algunos se han olvidado seguro vamos a hacer la resolución de la práctica y continuamos con el tema ojo pero no voy a dar mucho tiempo yo resuelvo y pasamos a la siguiente ya así que mejor atiende antes que preocuparte por estar capturando pantalla o copiar si atiendes tú mismo vas a poder resolver después la práctica listo, ya voy a empezar a compartir pantalla ahí está voy a apagar la cámara para no distorsionar la imagen la señal no es muy buena no sé por qué he pasado había bastante distorsión entre la semana pasada y esta semana listo, entonces resolución resolución de la primera práctica vamos a resolver la primera práctica entonces miren veamos pregunta 1 verdadero o falso ya, a ver aquí había que leer muy bien si es una proporción aritmética las razones que se igualan deben ser aritméticas pero acá me dice dos razones geométricas entonces dos razones geométricas me generan una proporción geométrica y no aritmética ya esto es falso seguimos por aquí la media armónica es de dos números enteros positivos es mayor que la media aritmética de dichos números no habíamos visto el orden o no media armónica menor o igual que la media geométrica y menor o igual que la media aritmética incluso demostramos esa propiedad no debiste haberte olvidado esto es falso a es inversamente proporcional a p y por otro lado b es inversamente proporcional a c entonces a es inversamente proporcional a c la transitividad solo se daba cuando eran directas no inversas e hicimos incluso hincapié en eso falso las tres proposiciones eran falsas la respuesta la hay no era complicado la primera y hay varios que se han confundido bueno no sé en cuál de las proposiciones creo que la primera se han emocionado aunque no no hay dos falsos entonces han encontrado un verdadero en la tercera pero en la tercera hicimos hincapié que solo se cumplía cuando era directa no inversa incluso hicimos la resolución creo de un par de ejercicios donde demostramos que no se cumplía pero bueno pasamos a la siguiente María le dice a Claudio nuestras edades están en relación de 11 a 13 ya listo entonces tendríamos así la edad de María es a la edad de Claudio como 11 es a 13 quiere decir que María tendría 13k y Claudio tendría perdón María tendría 11k y Claudio tendría 13k ¿qué es lo que le dice Claudio? Claudio le responde dentro de 5 años o sea más 5 años ¿qué edad tendría María? 11k más 5 y ¿qué edad tendría Claudio? 13 veces k más 5 ¿qué sucede ahí? le dice Claudio que dentro de 5 años dentro de 5 años el doble de mi edad pongamos eso entonces el doble de mi edad ojo Claudio está hablando por lo tanto será el doble de la edad de Claudio doble de 13 veces k más 5 el doble de mi edad y el triple de la tuya el triple de la edad de María Claudio es que está hablando le dice de tu edad el triple de tu edad 3 veces 11k más 5 sumarán sumarán más 143 sumarán 143 listo resolvemos esa ecuación acá tengo 2 por 13 26 3 por 11 33 26 más 33 59 veces k más 2 por 5 10 más 3 por 5 15 más 25 igual a 143 listo el 25 pasa restando y tendríamos 59 veces k es igual a 118 por lo tanto k vale 2 y si k vale 2 reemplazando que edad tenía María 22 que edad tenía Claudio 26 26 que es lo que nos piden que es lo que nos piden la tercera diferencial ojo tercera diferencial cuando aparece tercera cuando es continua diferencial proporción aritmética continua de quienes de la edad de Claudio y María entonces sería 26 menos 22 como es tercera diferencial entonces es continua se repite 22 menos la tercera diferencial que es x desarrollas y x me sale 18 profesor no hay respuesta claro porque no me piden la tercera me dice dar como respuesta la suma de sus cifras y al sumar uno más ocho nos resultará nos resultará nueve esa es la respuesta nueve como ves solamente era seguir el texto jóvenes seguir el texto e ir trabajando según lo que nos indica no era complicado seguíamos el texto nada más sigamos entonces salió nueve la e también coincidió vamos con el siguiente entonces ya les he dicho primero atiende después ya tú solo lo puedes resolver aquí puedo entender que muchos hayan tenido complicaciones porque es un poquito más operativo pero también el texto nos va indicando qué es lo que tenemos que ir trabajando cómo debemos ir trabajando entonces vamos mira comenzamos tienes una barra de 30 centímetros una barra de madera de 30 centímetros vas a realizar n cortes pregunta si tú realizas n cortes en cuántas partes divides esa barra de madera si tú realizas n cortes en cuántas partes divides esa barra de madera en cuánto en n más 1 ah voy a tener entonces n más 1 partes tales que las partes a 1 a 2 y así sucesivamente son proporcionales a los números 1 2 y así sucesivamente me piden la media aritmética de las inversas de la menor y mayor de las partes ojo las inversas voy a leer entonces miren qué tenemos que la parte 1 es proporcional a 1 como la parte 2 es proporcional a 2 como la parte 3 es proporcional a 3 es proporcional y así sucesivamente la parte 4 proporcional a 4 y así sucesivamente cuántas partes eran n más 1 partes entonces la última de ellas sería a n más 1 es proporcional a n más 1 y así sucesivamente y todo esto siempre será constante pero si tú sumas todas las partes me debe dar o no la longitud de la barra de madera voy a sumar a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente vas a sumar todos los pedazos que se han obtenido todas las partes si sumamos todo cuánto nos da cuánto nos debe dar si sumamos todas las partes 30 o no la suma de todas las partes me debe dar 30 listo y aplicamos la propiedad pues cómo era la propiedad suma de antecedentes entre la suma de los consecuentes es igual a que la suma de los antecedentes entre la suma de los consecuentes es igual a la constante K ya pregunta cuánto es la suma de los antecedentes dime por favor cuánto es la suma de los antecedentes ya lo voy a poner ya voy a colocar paso a paso ya para que no se vayan a confundir a sub 1 a sub 2 puntos suspensivos tú lo pones todos completos yo voy a poner solo algunos entre más a sub n más 1 suma de antecedentes entre suma de consecuentes 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos el último que es n más 1 y eso me da la constante listo de aquí entonces a que es igual a constante dime a que es igual a constante cuánto me suman los antecedentes está aquí 30 pregunta los consecuentes no son los consecutivos a sobre 2 sobre 2 de quien del último por el que le sigue entonces sería n más 1 más 1 y quien sería n más 1 más 1 n más 2 n más 1 por n más 2 sobre 2 entre 2 producto de extremos producto de medios entonces la constante cuánto vale 60 sobre n más 1 por n más 2 no multipliques déjalo indicado nada más ya tiene la constante o no profesor ya tenemos la constante lista ahí está esa era la constante que tenía que hallar el menor y el mayor hallemos el mayor y el menor a ver quien es el menor a sub 1 él es el menor y cuánto era el menor 1 por k si tu despejas es una vez k y k está ahí quiere decir que el menor que era el primero era 60 sobre n más 1 por n más 2 ahora el mayor quien es el mayor n más 1 o no el a sub n más 1 el mayor sería a sub n más 1 a ver reemplaza esa k que es esta expresión y este n más 1 pasa multiplicando pero al pasar a multiplicar se va a simplificar con este factor o no si o no al pasar a multiplicar se va a simplificar con ese factor y me quedará 60 sobre n más 2 tengo el menor tengo el mayor que nos pedían que nos pedían nos pedían la media aritmética de quien de las inversas y la media aritmética es la suma entre 2 entonces calculábamos eso la media aritmética de quien de 1 entre a sub 1 y 1 entre a sub n más 1 entre a sub n más 1 reemplazamos y que tendríamos a ver voy a borrar porque eso es la mitad de la suma o no entonces sería así un medio un medio de que de la suma de las cantidades pero son las inversas entonces sería inviertes y tendría de esta manera n más 1 por n más 2 entre 60 n más 1 por n más 2 entre 60 más invierte y tendrías n más 2 sobre 60 y listo al sumar ¿qué nos va a salir? nos va a salir 1 sobre 120 ¿si? de estos dos sumando como son homogéneas vas a factorizar n más 2 factorizas n más 2 y te va a salir n más 1 más 1 n más 1 más 1 pregunta al final ¿qué nos salió? ¿nos sale o no? n más 2 al cuadrado sobre 120 ahí está n más 2 al cuadrado sobre 120 ¿por qué 1 medio? porque la media aritmética ¿a qué es igual? la media aritmética de a y b ¿a qué es igual? ¿a qué es igual la media aritmética de a y b? a más b sobre 2 ahí está el 1 medio este 1 medio ¿ve? este no es 1 medio ya está pues 1 medio ¿1 medio de la suma o no? 1 medio de la suma y es la suma de las inversas ¿sabes? porque es la media aritmética de las inversas y listo ya está ahí tienes ¿cuál es la respuesta? la respuesta también era la e mira casualidad que hayan sido 3 3 claves esa era la 3 la que aparentemente era más complicada pero mira las otras también podías haberlo hecho este un poquito más operativo nada más vamos a la última pregunta la pregunta 4 la pregunta 4 me pedían la suma de a más b una curva y una recta entonces aquí es inversamente proporcional y aquí es directamente proporcional este es el punto 1 y este es el punto 2 en la parte superior tendríamos el punto 3 entonces trabajamos 320 bueno mira en la curva vamos con la curva en la curva están los puntos 1 y 2 inversamente proporcionales entonces el producto es constante b por a b por a es igual a quién a 100 por 3 veces a 100 por 3 veces a ahora si tú observas a a la izquierda y a a la derecha se cancela por lo tanto b es igual a 300 ya tenemos eso tenemos el valor de b ahora vamos en la recta en la recta ¿cuánto es en la recta? punto 1 y perdón 2 y 3 pero aquí es b más 20 y b más 20 es 320 listo 100 perdón 100 entre 3 a 100 entre 3 veces a igual a 320 120 entre 192 ya y aquí hay que simplificar factor 32 me queda 10 factor 32 6 factor 10 factor 10 6 por 10 60 entre 3 a vale 20 despejando 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 a valdría 20 a es igual a 20 nos pedían la suma de ambas cantidades por lo tanto a más b resultaba 300 320 y eso era todo jóvenes esa era tu práctica calificada del domingo podías sacar 20 claro ya ves te das cuenta o no que podías haber sacado 20 ya pues que te faltó pues que te faltó te faltó participar en clase pues jóvenes te faltó participar en clase cuando tú participas en clase si cuando tú participas en clase cuando tú participas en clase puedes corregir tus errores el día de la práctica estaba preguntando me habré equivocado estará bien no reconocía tus errores porque no estás participando pues jóvenes ahí está listo continuamos vamos al siguiente tema vamos a ver vamos a informar el número de alumnos vamos a ver cuántos hay 149 51 listo ahora no es tan mal o sea no están al último están muy bien en el turno tarde están entre los primeros pero tenemos que superar también a los de la mañana pues jóvenes ya ojo por favor aquí no hay excusas aquí no hay que profe es la primera vez que me preparo no 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 yo me preparé una sola vez ingresé a la uni profe lo que pasa es que yo no he visto esos temas yo también nunca había visto ninguno de esos temas me preparé un año y ingresé acá no hay excusas tú puedes tienes toda la capacidad para sacar 20 acá no hay que no sé no acá tú sabes y sabes mucho eres muy capaz pero ya sabes lo que te he dicho lee despacio no te estés no te estés no te estés imaginando procedimientos que no has visto mira que todo lo que hemos hemos resuelto en la práctica lo hemos visto en clase todo así que por eso te digo no estés buscando procedimientos o sea tú lees tú lees el problema y ya estás buscando procedimientos que no hemos visto estás pensando ahora que hago como que que hago haz lo que hemos hecho en clase no hagas otra cosa ves te das cuenta todo es actitud acá no hay problema de aptitud todos tienen la actitud todos son capaces solamente es cuestión de actitud nada más ah ya yo puedo lo voy a hacer no tengo por qué buscar procedimientos que no me han enseñado lo que me han enseñado lo trabajo y listo ya jóvenes la siguiente práctica tienen que ganarle por lo menos a la mitad de los salones de la mañana ya jóvenes ahora están muy bien en la tarde en la tarde están entre los primeros pero tenemos que pasar a los de la mañana mínimo a la mitad de los salones ya jóvenes queden ustedes ya entonces continuamos continuamos ciclo pre universitario 2022 ciclo en que vas a ingresar ciclo en que vas a hacer cachimbo de la universidad nacional de ingeniería que semana estamos semana 3 tema de esta semana regla del tanto por cuanto y reparto proporcional ahora por ahí dice profe y que cosa es el tanto por cuanto yo solamente he visto el tanto por ciento claro pues ese es un caso particular el tanto por cuanto es el caso general y el reparto proporcional que es la aplicación ojo la aplicación de que a la aplicación de conjunto de razones equivalentes y magnitudes proporcionales nada más facilito facilito jóvenes facilito no yo no enseño en la uni enseño en la sepre no más enseño en otros sitios ya seguimos entonces continuamos parte introductoria mira algo de historia de donde proviene el tanto por ciento que es lo que estudiamos breve historia del tanto por ciento mira en el antiguo imperio romano el emperador augusto estableció un sistema de impuestos en el que se dictaba que había que pagar uno de cada cien sobre los bienes vendidos en subastas o sea si tú vendías un bien en cien monedas una de ellas tenías que dejar como impuesto como pago de impuestos ya entonces para facilitar los cálculos utilizaban fracciones simplificadas a las centenas en la edad media a medida que se empezó a usar grandes denominaciones de dinero el cien se convierte en base comúnmente utilizada el concepto de porcentaje ya era una herramienta de análisis en el siglo XV que tenía aplicación a la hora justo mira de calcular impuestos e intereses manuscritos italianos del siglo XV contenían expresiones como 20p100 y 10p100 para indicar 20% 10% cuando la aritmética comercial apareció al final del siglo XV el uso del porcentaje estaba ya bien establecido por ejemplo Erio Chirinola 1481 usó el xx.per.c para el 20% o el o el mira v iii in x para el 8 por el 8 a 10 por ciento esa es la historia mira desde el siglo XV ya se usaba más o menos ese criterio del tanto por ciento el símbolo de porcentaje evolucionó de un símbolo introducido en un manuscrito anónimo en 1425 en lugar de Pecento que era común en ese tiempo a transformarse en el siglo XVIII en el símbolo que actualmente utilizamos claro lo encontraron en esos manuscritos de esa manera Pecento siglo XV ese símbolo siglo XVII y en el siglo XVIII ya se impone el símbolo que actualmente utilizamos símbolo del siglo XVIII vamos ahora donde empleamos el tanto por ciento donde empleamos los porcentajes clásico en tus carritos de compra miren las compras en las dietas el porcentaje de grasa de proteínas y carbohidratos ideal para poder tener una buena dieta y una buena salud en lo de cuentos las rebajas miren en la estadística en el marketing en las ofertas el día a día el día a día nos muestra la aplicación la utilización del tanto por ciento tanto por cuanto ojo este es el caso general tanto una cantidad que voy a tomar de quienes el por cuanto voy a tomar voy a tomar un tanto de una cantidad en que he dividido el tanto por cuanto tomo un grupo de partes de una unidad dividida veamos entonces que es el tanto por cuanto ahí está es cuando se divide el total en una determinada cantidad de partes iguales ojo la cantidad de partes iguales se llama el cuanto si yo divido en 10 sería cuanto igual a 10 divides en 20 el cuanto sería 20 en 25 en 30 en 50 el total de partes iguales en que se ha dividido es el cuanto de ese grupo vamos a tomar cierta cantidad de partes que se indica con el tanto el cuanto el total de partes en que se divide una cantidad y el tanto la cantidad de partes que vamos a tomar de la unidad dividida veamos la parte gráfica mira si una cantidad n se divide ojo n mayúscula la vas a dividir en cuantas partes en n minúscula partes iguales ese es el cuanto y se toman de esas n partes vamos a tomar m partes de ellas eso se llama el tanto entonces se dice que estamos tomando el m por n el tanto por cuanto de dicha cantidad veamos de forma gráfica mira esa es la cantidad n mayúscula n mayúscula ya está lo he dividido en partes en cuantas partes en n minúsculas partes n partes profe en 100 no no estoy diciendo 100 n si la divido si la divido en n minúscula parte cada partecita que he dividido será un enésimo un enésimo puntos suspensivos un enésimo y así sucesivamente cada parte es la enésima parte un enésimo n partes igual a n mayúscula ahora ese es el cuanto perdón ese es el cuanto ¿si? el total de partes de ese conjunto de n partes iguales voy a tomar un grupo de ellas ¿cuantas? m voy a tomar m partes y ya tenemos el tanto estoy tomando m de n partes en que se dividió la n mayúscula el m por n de n es m entre n por n mayúscula ahí está el tanto por cuanto es muy similar a la fracción ¿o no? estoy tomando m partes de las n en que se ha dividido la n mayúscula ¿si? entonces ¿qué pasa si tú divides una unidad? yo tengo una unidad y la voy a dividir en partes iguales una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce la he dividido en doce partes iguales y de esas doce partes yo voy a tomar siete partes de ellas siete en total ¿en cuántas las has dividido? en doce de qué cantidad de m mayúscula entonces esas siete partes que vienen a ser el siete por doce ¿de quién? de m viene a ser el siete por doce de m la parte que hemos tomado que expresado sería siete sobre doce por m pregunta ¿queda claro el tanto por cuánto? dime por favor y responde ¿queda claro el tanto por cuánto? habla vamos pues contesta ¿sí? ¿quedó claro? muy bien veamos ejemplos entonces claro veamos ejemplos profe veamos un par de ejemplos capturaste muy bien vamos a los ejemplos uno dos tres y cuatro veamos a los ejemplos ejemplo calculemos el siete el siete por cinco de quinientos sesenta a ver muy bien ya ves muy bien que tendríamos el cinco por siete cinco sobre siete de es por quinientos sesenta cinco sobre siete por quinientos sesenta simplificas factor siete uno factor siete ochenta cinco por ochenta cuatrocientos cuatro el diecinueve por ochenta y cinco de tres ciento cuarenta diecinueve por ochenta y cinco diecinueve entre ochenta y cinco de por trescientos cuatro tres mil cuatrocientos simplificas factor ochenta y cinco uno factor ochenta y cinco cuarenta cuatro por diecinueve setenta y seis setecientos sesenta el doce por cincuenta del dos por tres de mil cuatrocientos el doce por cincuenta doce sobre cincuenta del es por dos por tres dos sobre tres por dos sobre tres de es por mil cuatrocientos cuatrocientos por mil cuatrocientos vas a simplificar ojo vas a simplificar factor cincuenta no factor cincuenta factor cincuenta me sale veintiocho factor tres factor tres me sale cuatro cuatro por dos ocho por veintiocho doscientos veinticuatro el dos por tres del tres por quince del quince por veinticuatro de mil doscientos ya está ojo el dos por tres dos sobre tres por tres por quince tres sobre quince ahí está del es por quince por veinticuatro quince sobre veinticuatro ahí está de es por mil doscientos y ahí tienes simplifica factor veinticuatro factor veinticuatro me saldrá cincuenta factor quince factor quince factor tres factor tres dos por cincuenta cien y si son variables variables ahí está de la misma forma a por b a sobre b del es por b por c b sobre c del es por c por d c sobre d d es por a cuadrado de al cuadrado ahí está simplificamos simplificamos a ver simplificamos a ver simplificamos se va la b ojo se va la b se va la c y simplificamos una d y me queda d al cuadrado aquí hay una por a cuadrado al cubo por d al cuadrado muy bien a al cubo por d al cuadrado muy bien a al cubo por d al cuadrado queda claro entonces mira tanto por cuánto del tanto por cuánto del tanto por cuánto si para todos quedó claro si tienes alguna duda por favor no tengas miedo no tengas vergüenza ya te he contado mi experiencia en la academia fue tremenda yo no sabía nada sabía sumar restar multiplicar y dividir y un profesor me enseñó raíz cuadrada en la academia preguntaba lo mínimo lo mínimo lo más básico preguntaba todos se reían bueno no todos la gran mayoría se reían en ese tiempo no había que bullying que nada todos se reían pero yo no tenía vergüenza yo quería ingresar a la uni pues era la meta y seguí preguntando al final ingresé a la uni después de ese ciclo después en la universidad después de dos tres años me encontré con esa gente que se reía de mí en la academia recién estaban ingresando te das cuenta no tengas vergüenza jóvenes nadie aprende sabiendo todo lo aprendemos en el camino pregunta yo te voy a contestar te voy a explicar ya no tengas miedo no tengas vergüenza vamos la meta ya sabes la segunda práctica por lo menos a la mitad de los salones de la mañana le vamos a ganar si listo capturaste entonces vamos continuamos 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 1 2 y 3 casos particulares ojo los casos particulares están aquí en el cuanto ¿te acuerdas? que era el 2 por 3 el 3 por 10 el 5 por 9 esto cambia pero los casos particulares va a ser cuando el cuanto tome valores particulares como el tanto por ciento ¿cuánto es el cuánto ahora? 100 un ciento 100 entonces el tanto por ciento es cuando el n es igual a 100 cuando el cuánto es 100 ¿qué vamos a hacer? tenemos una cantidad n la vamos a dividir la vamos a dividir ¿en qué? en 100 partes iguales cada partecita ¿cuánto será? un cienavo un cienavo un cienavo de esas 100 partes iguales vamos a tomar ¿cuántas? m partes de ellas ¿qué estamos tomando? el m de 100 m por cien una parte un cienavo ¿cuál es el símbolo? mira uno por cien veinte partes veinte cienavos ¿cuál es el símbolo? veinte por ciento entonces en general el m por ciento de n es m sobre cien por e ya toma mira un símbolo especial m por ciento m sobre cien de esto tenemos uno sobre cien equivale ese símbolo cien por ciento es uno o sea n equivale al cien por ciento de n ¿ya? n equivale al cien por ciento de n ¿listo? ¿queda claro? entonces si tú tienes a a equivale al cien por ciento de a si tú tienes s s equivale al cien por ciento de s ¿sí? por eso mira como vas a dividir en cien partes iguales conviene trabajar en porcentajes con cantidades múltiplo de cien o múltiplo de diez más adelante vemos un par de ejemplos ¿ya? mira continuamos ¿hasta ahí claro? ¿no? no hay ninguna duda perfecto seguimos 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 claro el n mayúscula es el entero que se ha dividido en cien partes iguales sí tienes razón el n mayúscula es la cantidad que vas a dividir en cien partes iguales de esas cien partes iguales vamos a tomar m partes de ellas por eso es el m sobre cien de la cantidad n y listo ejemplo veinticinco por ciento de seiscientos cuarenta ¿cuánto es el veinticinco por ciento de seiscientos cuarenta? veinticinco sobre cien por seiscientos cuarenta ¿cuánto es eso? ciento sesenta ¿ve? ciento sesenta ¿listo? queda claro ahora mira tanto por mil tanto por mil pero mira, mira quiero que te quede claro el tanto por ciento mira la ventaja recuerda que el porcentaje es sobre cien o no ¿sí o no? entonces yo voy a asumir una cantidad que sea múltiplo de cien cien equivale a cien veces a yo te pregunto ¿cuánto será entonces el veinticuatro por ciento de n? ¿cuánto equivale el veinticuatro por ciento de n? ¿cuánto sería? si n vale cien a ¿cuánto sería su veinticuatro por ciento? ¿veinticuatro a o no? claro ah veinticuatro veces a ¿directo o no? ah directo si n vale cien veces a pregunta ¿cuánto será su cuarenta y siete por ciento? cuarenta y siete ¿qué? ah cuarenta y siete veces a o no ¿eh? si n es cien veces a pregunta ¿cuánto será su ciento treinta y uno por ciento? ciento treinta y un veces a ¿a todos le quedó claro o no? ahora al revés cien es cien por ciento ¿qué porcentaje será treinta y siete veces a? ¿qué porcentaje me representa de cien a treinta y siete veces a? el treinta y siete por ciento ¿ves? ¿qué porcentaje me representa setenta y nueve veces a? ¿qué porcentaje representa? el setenta y nueve por ciento pregunta ¿es o no fácil si la cantidad la asumimos como cien a? ¿se o no? ahora que no sea cien que sea otra cantidad múltiplo de cien m sea trescientos veces m ahora tú me vas a decir entonces ¿cuánto será su dieciséis por ciento? ahora espérate no te emociones si fuese cien sería dieciséis o no si es trescientos ¿no será tres veces? será entonces tres por dieciséis por tres por tres y si tú multiplicas por tres ¿qué tendría? voy a tener entonces cuarenta y ocho veces m ¿te das cuenta? m ya no es a ahora es m entonces ya te diste cuenta dime ¿cuánto será su cuarenta y seis por ciento? ¿cuánto será su cuarenta y seis por ciento? a ver dime 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 muy bien muy bien ciento treinta y ocho m pregunta dime ¿cuánto será su noventa y por ciento doscientos setenta y tres m ¿te das cuenta que ahora eres una fiera en el porcentaje? pregunta si estoy yendo en este sentido es por ¿qué pasa si yo hago en el otro sentido? ¿cuánto será? ochenta y cuatro m ¿qué porcentaje será? ochenta y cuatro m de trescientos m ah si voy de izquierda a derecha multiplico si voy de derecha a izquierda ¿qué debo hacer? ¿divido o no? voy a dividir entre tres veintiocho por ciento ¿cuánto será doscientos 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 cuarenta y nueve m ¿cuánto será doscientos cuarenta y nueve m ¿qué porcentaje? el ochenta y el ochenta y tres por ciento pregunta ¿fácil o no? habla ¿qué dices? ¿fácil o no? háblate fácil o no ¿ya ves? ¿y cómo dices que no sabías aritmética? eres una fiera en aritmética entre tres ¿y si hubiese sido cuatrocientos por cuatro y en el otro caso entre cuatro si hubiese sido seiscientos por seis entre seis ¿se entendió o no? ¿queda claro o no? ya ojo eso es con cien ahora con diez con diez es lo mismo solamente que ahora es con coma decimal ¿qué pasa si tienes una cantidad P equivalente a diez veces B? ¿cuánto será su treinta por ciento? ¿cuánto es el treinta por ciento de diez B? si fuese cien sería treinta ¿cómo es diez? ah, la décima parte tres B ah, tres B el treinta por ciento tres B si fuese cien sería treinta o no si fuese cien pero como es diez la décima parte tres ¿cuánto sería entonces su setenta y dos por ciento? si fuese cien sería setenta y dos B si fuese cien pero como es diez siete coma dos ah ¿y cuánto sería su ciento cincuenta y ocho por ciento? si fuese cien sería ciento cincuenta y ocho B pero como es diez la décima parte quince coma ocho ah, mira, mira ahora al revés ¿y cuánto será? ¿cuánto será? cuatro coma siete B ¿qué porcentaje será cuatro coma siete B? el cuarenta y siete por ciento bueno te das cuenta ¿y cuánto será once coma seis B? ¿cuánto será once coma seis B? ciento dieciséis por ciento ¿y cómo dices que no sabes? ¿y cómo dices que aritmética es difícil? ¿y cómo dices que la matemática es difícil? te has hecho una fiera ya tú en aritmética ¿ves? facilito o no ah es fácil pues es fácil todo era fácil tú lo que pasa es que tú piensas que es difícil ¿por qué piensas que es difícil? ahí está, mira aplica lo que aprendemos nada más listo lo borro para continuar a la una a las dos y a las tres lo borramos para continuar vamos a borrar ya captura este perfecto borramos ahora vemos otro caso particular que es el tanto por mil mira el tanto por mil ahora el cuánto ¿qué cantidad es? mil ya no voy a dividir en cien partes sino voy a dividir en mil partes m por mil ojo el simbolito mira es parecido al porcentaje sino que en la parte inferior hay dos dos circunferencias m sobre mil por n el total se divide en mil partes y de ellas se toman m partes de ejemplo el cinco por mil de siete mil doscientos cinco por mil cinco entre mil por el d es por siete mil doscientos simplificas treinta y seis treinta y seis por mil de quinientos treinta y seis sobre mil de quinientos ¿cuánto sale eso? dieciocho muy bien ¿eh? ese es el tanto por mil pues nada más doscientos cincuenta por mil de cinco mil doscientos cincuenta sobre mil por cinco mil ¿cuánto sale? simplifica los miles doscientos cincuenta por cinco mil doscientos cincuenta muy bien ya es profe ¿y en qué utilizan normalmente el tanto por mil? mira en las estadísticas te dije que es estadística tasa de mortalidad infantil de cada mil mira en mil novecientos noventa y seis de cada mil niños fallecían cuarenta y tres de los niños menores de cinco años ¿no? en el dos mil de cada mil niños fallecían treinta y tres el treinta y tres por mil en el dos mil diez el diecisiete por mil de cada mil fallecían diecisiete en la zona urbano y rural mira en la zona rural ¿cuánto fallecían? pues hay menos posibilidades ¿no? menos, más carencias ahí utilizan el tanto por mil ¿eh? ¿capturaste? vamos a la siguiente listo uno, dos y tres aplicación uno vamos todos ¿cuántos hay en clase? cincuenta y uno debe haber por lo menos cuarenta y ocho respuestas la diferencia entre el nueve por veinticinco y el ochenta y ocho por mil de cierta cantidad de dinero es trescientos cuarenta nuevos soles la suma de las cifras ojo la suma de las cifras de dicha cantidad es ya un minuto para ganar todos trabajando vamos, vamos todos trabajando envíame tus respuestas ¿ah? ¿cuántos hay en clase? la suma de las cifras 8, 11, vamos, hay dos respuestas, confirmenme con cuál de ellas, Pamela que sale 8 o de Rafael que sale 11 o de otros de sus compañeros, ahí sale 8 también, el 8 va ganando 2 a 1, el 8 va 3 a 1, como el Madrid al Chelsea 3 a 1, seguimos, a ver, lo resolvemos para avanzar, sigue resolviendo, envíame tu respuesta, no sabemos 8, ahí está, Álvaro también nos dice 8, entonces mira, como no sabemos la cantidad, le vamos a poner N, voy a encontrar qué fracción, muy bien, ya varios confirman el 8, voy a encontrar esta fracción primero, el 88 por 1000, profe, ¿y por qué? porque el otro es el 9 por 25, pues 9 sobre 25, pero en el 88 por 1000, ya más o menos me doy cuenta, creo que voy a simplificar, porque el 1000 y el 88 tienen factores comunes, encontremos entonces el 88 por 1000, 88 sobre 1000, ¿podemos simplificar o no? claro, claro, profe, factor 8, factor 8, 11, factor 8, 11, factor 8, 125, entonces el 88 por 1000, 11, 125 años, listo, vamos entonces a los datos, ¿qué me dan los datos? que la diferencia de quiénes, del 9 por 25, menos el 88 por 1000, pero ese es 11 sobre 125, nos resulta 340, listo, para restar, hagamos que las fracciones sean homogéneas, por 125 a la fracción de la izquierda, ambos por 5 por 5, 125 y 125, ahora son homogéneas, esta fracción resultó 45, 125, menos 11, 34, 125, simplificamos, factor 34, 1, factor 34, 10, pasas a multiplicar y n me resultó, ¿cuánto? a n resulta, 1250, te piden la suma de las cifras, sumemos las cifras, 1 más 2 más 5, más 0, 8, ahí está, 8, verificamos en qué nos confundimos y corregimos, eso me ayuda a qué, a no volver a cometer esos errores en la práctica, ¿te das cuenta? yo les he dicho, jóvenes, participen, para que encuentren en qué se confunden, el día de la práctica ya no van a cometer esos errores, van a sacar puro 20, ¿si? queda claro, ¿para todos? no hay dudas, pregunta si tienes alguna duda, seguimos, ¿capturaste? seguimos, aplicación 2, una pelota aumenta su volumen en 90%, luego, su radio aumenta en un porcentaje de, a ver, recuerda que una pelota es una esfera, el volumen de la esfera, vamos, un minuto para ganar, te espero un minuto, envíame tu respuesta, por favor, te espero un minuto, 7% nos dicen, vamos a ver, los demás, los demás jóvenes, entonces, vamos a ver, 10% 23,86% A ver, a ver Dice una pelota, una pelota es una esfera Por lo tanto, ¿cómo es el volumen de una esfera? Es los 4 tercios de pi por el radio al cubo Los 4 tercios de pi por el radio al cubo Pero 4 tercios es una constante y pi también es una constante Por lo tanto, el volumen será K, que es constante, por R al cubo Tenemos una pelota normal, radio R Y su volumen va a aumentar en 90% Entonces tenemos una pelota más grande y su radio será Rx Quiero saber en cuánto aumenta Quiero saber qué porcentaje será Rx de R Ahora, el primero tiene un volumen B sub 0 El segundo, como aumenta en 90%, el volumen final será 190% del volumen inicial Ahora veamos entonces Veamos, mira, vamos a ver Igualamos esa relación B sub F Igual al 190% de B sub 0 Reemplacemos B sub F K por Rx al cubo Reemplacemos B sub 0 K por R al cubo Ahora, recuerda que este 190 Es 190 sobre 100 Y si es 190 sobre 100 Cancela los ceros Y sale 1,9 Entonces tendríamos de esta manera Rx al cubo igual a 1,9 R al cubo ¿Qué hacemos? Le vamos a sacar la raíz cúbica a cada expresión De cada lado de la igualdad Si tú le sacas raíz cúbica Me sale que Rx es igual a 1,2386 de R ¿Cuánto ha aumentado? Al principio era R Ahora es 1,2386 de R ¿Cuánto aumentó? 0,2386 ¿Qué porcentaje será? El x por ciento de R 23,0,2386 de R Cancela la R Recuerda que este porcentaje es 1 sobre 100 Ese 100 pasa a multiplicar Y el x sería ¿Cuánto? 23,80 y 23,86 por ciento Eso es lo que ha aumentado ¿Listo? Verifica en qué te estabas confundiendo Y lo corriges Yo te felicito Si te estás equivocando ¡Qué bien! No importa Estás corrigiendo tus posibles errores El día de la práctica Es mínimo el error que vas a cometer Muy bien Muy bien Felicito a los que están participando Siguiente entonces Siguiente Todo claro ¿Cómo vamos encontrando? Las cantidades Partes por millón Ojo Ahora El cuánto Ya no es ni cien Ni cien Ni mil Ahora ¿Cuánto es el cuánto? Un millón Vamos a dividir en un millón de partes En este caso El cuánto es un millón Dividimos en un millón de partes x partes por millón PPM De n Será x sobre un millón Por n El total se divide En un millón de partes Y de ellas se toman x partes Ejemplo Veinte partes por millón De sesenta y cuatro mil Será veinte entre un millón Por sesenta y cuatro mil Simplifica los ceros Mira ¿Cuántos ceros hay? Tres del mil Uno del veinte Son cuatro Simplificas cuatro Sesenta y cuatro por dos Ciento veintiocho Entre cien Uno coma veintiocho Ochocientas partes por millón De diez mil Claro En química Bueno Se usa bastante Concentraciones Ochocientos Sobre un millón Por diez mil Simplificamos los ceros Aquí hay cuatro Más dos Se van los seis ceros del millón Ocho por uno Y esto lo utilizan En la composición Bueno Mira la composición del aire El nitrógeno Setecientos ochenta mil Partes por millón En el aire Encontramos oxígeno Doscientas diez mil Partes por millón El gas argón Nueve mil Partes por millón CO2 en el aire Cuatrocientas partes Por millón CH4 Dos partes por millón Y agua Hay entre cero Y cuarenta mil Partes por millón En el aire Cuando hay mucha humedad El aire está Prácticamente Absorbemos O respiramos Agua Bueno Por eso la humedad Nos hace daño Listo Ahí tienes Partes por millón Muy similar Al tanto por ciento Solamente en lugar de cien O el tanto por mil En lugar de mil Es un millón de partes En las que se divide ¿Queda claro? Veamos Mira Donde vemos Estas partes por millón Uso del parte por millón Como unidad de concentración Son las partes De masa de soluto Por un millón De partes De masa de solución Esta concentración Se utiliza Para soluciones Muy diluidas Como en el análisis De agua O preparaciones Biológicas En estas soluciones Muy diluidas Su densidad Es muy cercana A la del agua Y se supone Que la densidad De la solución Es un gramo Por mililitro Un gramo Por cada centímetro Cúbico Por lo anterior Se puede hacer La simplificación De miligramos De soluto Por litro De solución Miligramos Uno sobre mil Litro Mil centímetros Cúbicos Entonces saldría Mil por mil Un millón Ve Una parte del millón Y ahí tenemos Partes por millón Masa de soluto Entre masa de solución Por un millón Miligramos de soluto Por litro de solución Y ahí tienes El uso De las partes por millón Como unidades de concentración Como decía tu compañero En química Se ve bastante esto ¿No? Vemos entonces Una aplicación Dice lo siguiente Un litro de agua De la orolla Tiene cinco partes Por millón De plomo No es No se puede Consumir esto No es apto Para el consumo humano Demasiado plomo Si para el consumo Solo debe tener A lo más Una parte Por millón ¿Qué cantidad De agua pura? Ojo ¿Qué cantidad De agua pura? Solo agua En litros Se debería agregar A cada litro De agua de la orolla Para que ese agua Sea usado Para el consumo A ver Te voy a dar Un minuto Dame la respuesta Te voy a dar Un minuto Dame la respuesta Cuanto de agua Hay que agregar Para que ese agua De la orolla Se vuelva de consumo Mil litros No, exagerado Mucho Pues mucho Si tú le agregas Agua pura La cantidad De plomo No va a cambiar Lo que va a cambiar Es las partes Por millón Que me representa No, exagerado No, exagerado No, exagerado Bien Y Salve Si tú le agregas Para medir 500 litros, mucho tenemos que trabajar con el plomo el plomo no va a cambiar, lo que cambia es la cantidad de agua no la cantidad de plomo ya esta, ve nos envían, nos dice un quinto y otro nos dice 4 litros vamos con la cantidad de plomo, pues la cantidad de plomo no va a cambiar tú le estás agregando agua pura, ve, le estás agregando agua pura entonces la cantidad de plomo no cambia es la misma entonces, ¿cuánto de plomo tenemos en el primero? tenemos 5 partes por millón ¿de qué? de un litro 5 partes por millón de un litro de agua 5 partes por millón de un litro ¿y cuánto tenemos de plomo en el otro? 1 parte por millón de un litro más X yo no sé cuánto le agrego de agua pura, X litros más 1 que hay 5, o X más 1, perdón X más 1 litro, ¿sí? entonces, una parte por millón de X más 1 litro ¿cuánto me resulta esto? será 5 partes por millón? 5 sobre 10 a la sexta, que es un millón por un litro por un litro esta es la cantidad de plomo que hay debe ser igual a la cantidad de plomo que hay aquí una parte por millón 1 sobre 10 elevado a la sexta por la cantidad de litros ¿cuántos litros hay aquí? X más 1 ya está simplifica se va el 10 a la sexta con el 10 a la sexta 5 por 1, 5 X más 1 por 1 X más 1 quiere decir que 5 litros equivale a X litros más 1 litro ¿cuánto vale X? X valdría 4 4 litros bueno, esa es la respuesta 4 litros tú le agregas 4 litros a 1 litro de agua de la orolla y vas a tener de plomo 1 parte por millón X pues le estás agregando X litros ¿cuántos litros tienes? ¿tienes un litro de agua de la orolla? ¿sí o no? tienes un litro de agua de la orolla tú le vas a agregar agua pura ¿tú sabes cuántos litros de agua pura le vas a agregar? no sé más X litros de agua pura si tú le agregas X litros ¿cuánto vas a tener ahora? ah ahora voy a tener X más 1 litros de agua X más 1 litro pero en ese X más 1 litro debe haber la misma cantidad de plomo pero me representa una parte por millón 1 sobre 1 millón de X más 1 y ahí está mira 4 litros tú le agregas 4 litros y las partes por millón se convierte en una una parte por millón de plomo y ahora es apto para el consumo que no deberíamos consumir bueno, 0 plomo pero ya al menos no nos hará el daño que nos hace 5 partes por millón ya lo voy a borrar para que vea la resolución lo pone de manera directa 5 es igual a X más 1 pero ahí tienes ya ahí tienes captura captura nos pasamos a la siguiente ya voy a borrar 1, 2 y 3 y la resolución vamos directo 5 es igual a X más 1 X vale 4 litros pero ya sabemos nosotros de dónde sale este X más 1 y por qué salió 4 litros ¿listo? continuamos algunas equivalencias notables ojo para los problemas yo ya no voy a estar poniendo 20 sobre 100 30 sobre 100 ya no vamos a colocar ya equivalencias en fracción y en número decimal ¿cuál es la equivalencia de porcentaje como fracción y como número decimal? esto vamos a usar en regla de interés ¿no? interés continuo compuesto ya la fracción en los casos de los problemas de porcentaje entonces mira las equivalencias que tenemos el 1% equivale como fracción 1 sobre 100 como número decimal 0,01 el 10% es 10 sobre 100 simplificas un décimo como decimal 0,10 ojo 10% 1 sobre 10 0,10 ya no vas a poner 10 sobre 100 simplificando ya no ya son notables ya tienes que recordarlo 20% ¿qué fracción será? 20% a ver dime ¿qué fracción será 20%? 20% 1 1 quinto ¿no? 1 quinto y como número decimal 0,20 25% ¿cómo será como fracción? ¿cuál será su equivalente? 1 cuarto como número decimal 0,25 33,3333333% vendría a ser 1 tercio como número decimal 0,3 periódico puro 50% en la mitad de 100 por lo tanto será 1 medio como número decimal 0,50 ojo ahí tienen las equivalencias falta el 5% que es un veinteavo el 5% es un veinteavo 0,05 ¿no? ya está con esos porcentajes podemos expresar bueno como fracción ya directo los problemas los voy a poner directo tienes que practicar eso ya no voy a estar profing ¿por qué es 3 quintos? ¿por qué es 4 quintos? ¿por qué es 3 cuartos? ¿un cuarto? ya no los múltiplos de estos porcentajes miren 60% es o no 3 veces 20 y 3 veces 20 ¿cómo será en fracción entonces? ¿3 quintos o no? ah como es 3 veces 20 entonces como fracción será 3 quintos como decimal 0,60 75% es 3 veces 25 pero 25 es un cuarto ¿3 veces cuántos será? 3 cuartos como decimal 0,75 80% es 4 veces 20 pero 20 es un quinto 4 veces 4 quintos como decimal 0,80 100% es 1 1,00 125% es 5 veces 25 o sea 5 cuartos como decimal 1,25 200% es 2 el doble de 100 entonces sería 2 ¿sí? como decimal 2,00 ahí tiene los equivalentes recuerda toda cantidad n representa el 100% de sí misma entonces tenemos esto n equivale al 100% de n 2n 200% 5n 500% ¿bien? ojo tienes que practicar esto yo voy a colocar ya de frente las fracciones ya no voy a poner sobre 100 ya no pues ya se supone que ustedes tienen que ingresar ustedes quieren ingresar hay que esforzarse no va a ser tampoco fácil allá profe yo solo escucho y de ahí ingreso no hay que practicar y sobre todo hay que enseñar enseñale estos porcentajes como son su equivalente de fracción a tus hermanos menores si es que tienes tu papá tu mamá papá mamá ¿quieren que ingreses? sí ya les tengo que enseñar así voy a aprender más y les vas enseñando ¿bien? ¿capturaste? continuamos entonces ojo continuamos operaciones con porcentajes porcentajes semejantes ojo se refiere a la suma o diferencia de los porcentajes pero referidos a una misma cantidad si son cantidades distintas no vas a sumar sus porcentajes no mira ¿a por ciento de quién? de n ¿b por ciento de quién? de n b a la misma cantidad será a más b por ciento de n a por ciento de n menos b por ciento de n será a menos b por ciento de n ejemplos 20 por ciento de noventa más 10 por ciento de noventa ¿cuánto me sale? ojo 90 90 20 por ciento más 10 por ciento 30 por ciento y eso me sale 30 sobre 100 por 90 27 17 por ciento de n menos 40 por ciento de n más 3 veces n equivale a pero este 3 veces n eso no 300 por ciento ¿y cuánto me sale esta diferencia? perdón 17 menos 40 me saldrá menos 23 por ciento menos 23 por ciento de n más 300 por ciento de n ¿cuánto me resulta? 277 por ciento de n porcentaje de porcentaje ¿te acuerdas que hicimos el 2 por 5 del 3 por 9 del 5 por 10 eso? ya lo mismo el a por ciento del b por ciento del c por ciento de n ¿qué será? a por ciento a sobre 100 por b por ciento b sobre 100 del por c por ciento c sobre 100 de por a sobre 100 por b sobre 100 por c sobre 100 por n porcentaje de porcentaje un pequeño ejemplo a ver calcula eso el 20 por ciento del 30 por ciento del 15 por ciento de 3 mil vamos vamos calcula eso vamos 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 ahí están ve 27 claro vas a simplificar 20 sobre 100 mira 20 sobre 100 30 sobre 100 15 sobre 100 por 3 mil 27 ahora utilizando las fracciones equivalentes el 20 por ciento era un quinto por el 30 por ciento son 3 veces el 10 por ciento 3 décimos por el 15 por ciento te acuerdas que te dije el 5 por ciento es un veinteavo 15 por ciento tres veinteavos por 3 mil ya pero mira si tú multiplicas 5 por 20 es 100 por 10 es mil se va a los tres ceros del mil 3 por 3 por 3 27 ya está al toque por eso lo importante es saber las equivalencias como fracción de los porcentajes ya hay que acordarse de eso ¿salió al toque o no? claro pues sale más rápido jóvenes lo vamos a ver en descuentos y aumentos equivalentes observación el a por ciento de b es igual al b por ciento de a el 10 por ciento de 30 es igual al 30 por ciento de 10 el 23 por ciento de 50 es igual al 50 por ciento de 23 es lo mismo el a por ciento de b es igual al b por ciento de a todo claro hasta ahí ¿sí? todo claro ninguna duda habla ninguna duda todo claro seguimos entonces seguimos ¿no? todo claro continuamos comparación porcentual parte de un total como un tanto por ciento parte lo que hace de parte entre el total multiplicado por cien por lo general esto está antecedido por el son el es y este total está antecedido por la palabrita de de los entonces con eso reconocemos quien hace de parte y quien hace de el total total de 20 personas de esas 20 personas 12 varones y 8 mujeres ¿qué porcentaje son los hombres? son los hombres parte ¿de quién? del total 20 los hombres son 12 12 de 20 por cien 60% ¿qué porcentaje del número de mujeres? ¿ve? de los el número de mujeres vendría a ser el total el número de mujeres vendría a ser el total representa el número de hombres a ellos el número de hombres esa es la parte ¿qué porcentaje del número de mujeres representan el número de hombres? sería como parte es el número de hombres 12 el total es el número de mujeres 8 12 sobre 8 por cien ¿cuánto representa? el 150% quiere decir que el número de hombres representa el 150% del número de mujeres observaciones ya aquí esto ayuda bastante para descuentos y aumentos sucesivos o los casos en que se pierde y se gana sucesivamente pierdo y ahora queda la cantidad total es 100% si tú pierdes un 10% ¿qué porcentaje te quedará? la cantidad total es un 100% si tú pierdes un 10% de una cantidad ¿qué porcentaje te quedará? claro muy bien ya ves fácil o no claro ves me quedará un 90% y si pierdes un 20% ¿qué porcentaje te quedará? 80% y si pierdes un X% ¿qué porcentaje te quedará? si pierdes X ¿qué porcentaje te quedará? vamos vamos dime claro 100 menos X% nada más ¿no? ¿por qué te complicas? si pierdo X 100 menos X ya está de un análisis similar cuando ganamos gano y ahora ¿cuánto tengo? si yo gano un 10% de lo que tengo ¿cuánto tendré ahora? ¿qué porcentaje tendré? 110% si ganas 20% ¿qué porcentaje tendrás? 120% y si ganas X X ¿qué porcentaje tendrás ahora? claro muy bien ya ves 100 más X% fácil o no eso nos va a ayudar ¿para qué? para poder hacer descuentos y aumentos sucesivos o en los casos en que se pierde y se gana mira continuamos ¿sí? vamos a continuar continuemos porcentajes sucesivos se refiere a porcentaje realizado uno tras otro sobre cantidades que van quedando de manera sucesiva mira como lo hace un ejemplo Julio va a una casa de juegos con N soles en un primer juego pierde el 30% de lo que llevó en un segundo juego pierde el 20% de lo que le quedaba y finalmente en un tercer juego logra ganar 40% de lo que le quedaba Julio al final ganó o perdió y qué porcentaje a ver mira analicemos gráficamente primero Julio tiene un N% ¿sabéis? ¿qué sucede en el primer juego? pierde ¿cuánto pierde? pierde el 30% pregunta ¿cuánto le queda? si pierde el 30% ¿cuánto le queda? el 70% muy bien ahora de esta cantidad que le está quedando ojo esta es la nueva cantidad de esta cantidad pierde ¿cuánto? el 20% de lo que le quedaba pierde el 20% de lo que había o sea del 70% ¿cuánto es eso? menos 14% y si tú le restas 14% ¿cuánto le queda entonces? 70 menos 14 ahí está ya había salido había salido pensé que no iba a salir ¿cuánto le queda? menos 14 26 más 22,4 78,4 ¿era cuánto era? 100% profe al inicio era 100% ¿con cuánto terminó? con 78,4% ¿ganó o perdió? ¿perdió o no? 100 menos 78,4% 21,6% eso es lo que ha perdido el 21,6% método práctico mira anteponiendo factores aumentando o disminuyendo sobre el 100% mira si pierde el 30% le queda el 70% ¿sí? ahí está si pierde el 20% le queda el 80% ahí está y si gana el 40% tendrá 140% ahí está ¿de quién? de N opera 70 sobre 100 son 7 décimos 80 sobre 100 son 4 quintos 140 sobre 100 son 7 quintos operas 78,4% ¿sale lo mismo o no? ¿cuánto pierde? pierde 21,6% ¿sale lo mismo? ¡ojo! cuando pierdes o te descuentan le restas de 100 y colocas cuando ganas o te aumentan o te aumentan 100 más de manera directa ¿sí? vamos a ver más ejemplos para que quede bien claro mira no te preocupes ya entendiste seguimos entonces captura hallamos el porcentaje bueno la cantidad final que porcentaje es de la cantidad inicial y con eso puedo saber si pierde o gana si sale más de 100 ganó si sale menos de 100 perdió listo seguimos a ver el vendedor de una empresa gasta el 30% de su sueldo pero luego le reintegran el 46% de lo que le quedaba la diferencia entre su sueldo o sea la cantidad inicial y la cantidad que ahora tiene o sea la cantidad final la diferencia entre ellos es 220 soles ¿cuál era su sueldo? a ver a ver vamos te doy dos minutos para que resuelvas haz una gráfica si quieres para que lo puedas entender más fácil ya enviaron una respuesta ¿vien? diez mil nos dice Pamela diez mil soles de su sueldo confirmen a ver confirmen a ver vamos resolviendo entonces vamos planteando para avanzar para explicar bonito lo de descuentos aumentos descuentos y los casos de venta el sueldo es ese y entonces comienza así ese 100% gasta el 30% entonces le quedaría solo el 70% ojo ahora tiene el 100% de esa cantidad pero pero de ese 100% de esa cantidad dice que le reintegran 43% al reintegrarle 43% perdón 46% ahora tendría 146% del 70% tú operas eso y te sale 102,2% de ese o sea o sea al final cuánto ganó tenía 100% este su sueldo al inicio la cantidad final es 102,2% cuál es la diferencia de ellos dos 2,2% de ese pero esa diferencia me dice que es 220 soles entonces 2,2% de ese 220 despejas y el sueldo sale 10 mil profesor y de dónde sale 10 mil mira, mira, mira 2,2 viene a ser 2,2 sobre 100 de ese igual a 220 vas a simplificar factor 2,2 1 factor 2,2 10 con el 0 que está a su derecha 100 simplifica perdón pasas a multiplicar el 100 y 100% es 10 mil ese es el sueldo y ahí está de esa manera su sueldo es 10 mil sueldo sale también de manera directa si pierdes 30% cuánto te queda la cantidad final si pierdo 30% me queda el 70% ¿qué fracción es 70%? 7 décimos si ganas el 46% ahora tendrías 146% multiplicas y eso te va a salir 102,2% ¿de quién? de la cantidad inicial que es su sueldo ¿sale lo mismo o no? claro y sale directo sale directo vamos a ver esas aplicaciones en descuentos y aumentos sucesivos ¿listo? ¿capturaste? continuamos vamos ya capturaste vamos a continuar seguimos aplicaciones a los aumentos y descuentos sucesivos primero descuento único equivalente calcula el descuento único equivalente que se obtiene al realizar ojo 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 esta fórmula que vamos a ver solamente se cumple para 2 para 2 descuentos sucesivos a y b ¿cuál es el descuento equivalente? el descuento equivalente será a más b menos a por b sobre 100 por 100 veamos un ejemplo calcula el descuento único equivalente que se obtiene al realizar 2 descuentos sucesivos del 20 y 30 por 100 del 20 y 30 por ciento profe sale 20 más 30 50 por ciento no pues no mira analicemos tú tienes una cantidad P le vas a descontar 20% te queda el 80 por ciento de P le vas a descontar de lo que te queda le vas a descontar su 30 por ciento 30 por ciento del 80 por ciento le estás descontando 24 por ciento de P 80 menos 24 56 por ciento cuánto le estás descontando era 100 por ciento al final quedó 56 por ciento cuánto es el descuento equivalente 44 por ciento suma 20 más 24 el descuento será 44 por ciento profe y si aplicamos la fórmula ya apliquemos la fórmula miren por fórmula sería 20 más 30 menos 20 por 30 sobre 100 50 menos 6 44 por ciento profe y más directo ya P de frente de frente la cantidad final cuánto es la cantidad final si tú le descuentas del 20 por ciento me queda el 80 por ciento profe pero el 80 por ciento es cuatro quintos por si tú le descuentas el 30 por ciento me queda el 70 por ciento déjalo con porcentaje porque quieres saber cuál es el porcentaje final cuánto sale los cuatro quintos de 70 56 por ciento si la cantidad final es el 56 por ciento de la cantidad inicial cuál fue el descuento equivalente entonces el descuento equivalente sería cuánto 44 por ciento es directo o no claro P a veces es directo 44 por ciento pregunta ¿se entendió los tres pasos las tres formas con gráfica con fórmula y con el método práctico ¿se entendió sí o no? ¿alguna pregunta? clarito bueno quedó claro para todos listo captura pasamos entonces vamos a hacer un par de ejemplos con más descuentos equivalentes ¿está bien? ¿les parece? captura pues captura captura para dos te recomiendo aplica la fórmula o el método práctico ¿no? más rápido puedes hacer la parte gráfica también sí pero vamos a demorar mejor la fórmula o el método práctico ¿listo? continuamos hagamos un par de ejemplos mira ¿cuál será el descuento único equivalente si tenemos tres descuentos? descuento uno del veinte por ciento descuento descuento dos del treinta por ciento y descuento tres descuento tres del diez por ciento dime por favor ¿cuál será el descuento equivalente? a ver pero que la fórmula no, pues la fórmula es para dos no para tres tendrías que aplicar la fórmula primero para dos el resultado con el tercero ah entonces mucho profe el método práctico porque la gráfica va a ser muy muy operativo mejor de frente profe el método práctico la cantidad final ¿cuánto resulta la cantidad final? veamos veamos ya nos envían una respuesta ¿ves? según la respuesta cuarenta y nueve coma seis por ciento veamos que sale si a mí me descuentan el veinte por ciento ya solo por ahora voy a hacer con eso ochenta por ciento ochenta sobre cien debería colocar cuatro quintos o no ya por te descuentan treinta por ciento me queda el setenta por ciento setenta sobre cien debería colocar ya siete décimos pero lo vamos a colocar recuerda que el último si déjalo con porcentaje si te descuentan el diez por ciento me quedará el noventa por ciento ¿de quién? de la cantidad inicial entonces operamos uno dos tres dos ceros tres ceros siete por ocho por nueve quinientos cuatro pero como hay un diez cincuenta coma cuatro por ciento de la cantidad inicial pregunta si era cien y ahora es cincuenta coma cuatro entonces ¿cuánto fue el descuento equivalente? ¿cuánto fue el descuento equivalente? cien menos cincuenta coma cuatro y ¿cuánto es cien menos cincuenta coma cuatro? cuarenta y nueve coma cuarenta y nueve coma seis por ciento ¿te das cuenta que es fácil? ah directo directo ya con las fracciones equivalentes es más rápido todavía pero para eso practica otro ejemplo ya con cuatro descuentos ¿está bien? hagamos con cuatro descuentos el descuento uno del diez por ciento el descuento dos del veinte por ciento el descuento tres del treinta por ciento y el descuento cuatro otro diez por ciento ¿a qué descuento único equivalente resultará esos cuatro descuentos? hallamos la cantidad final y de ahí es fácil calcular cuál es el porcentaje de descuento entonces comenzamos si descuentan diez por ciento te queda el noventa por ciento noventa sobre cien recuerda que eso ya es nueve décimos ¿no? si te descuentan veinte por ciento me queda el ochenta por ciento ochenta sobre cien si te descuentan el treinta por ciento te queda el setenta por ciento setenta sobre cien si te descuentan el diez por ciento te queda el noventa por ciento el último sí déjalo con porcentaje ¿de quién? de la cantidad inicial multiplicamos simplifiquemos los cero 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 cuatro ceros ahí está tú multiplicas nueve por ocho por siete quinientos cuatro y quinientos cuatro por nueve sale cuatro mil quinientos treinta y seis entre cien cuatro mil quinientos treinta y seis entre cien cuarenta y cinco coma treinta y seis por ciento ¿de quién? de la cantidad inicial a simple vista te vas a dar cuenta entonces que el descuento equivalente es igual a cuánto cien le restas cuarenta y cinco coma treinta y seis y me sale cincuenta y cuatro coma sesenta y cuatro por ciento pregunta se entendió ¿se entendió? ¿sí? todos todos se entendieron son cuarenta y nueve ya se fueron dos ¿sí? ¿todos se entendieron? ¿sí? perfecto ¿eh? ahí está ¿te das cuenta? fácil o no fácil bueno fácil puedes hacer coma profe y si explicó la fórmula tendrías que hacer la fórmula para el descuento uno y dos el resultado la fórmula con el descuento tres y el resultado la fórmula con el descuento cuatro y al final te va a salir lo mismo cincuenta y cuatro coma sesenta y cuatro ¿eh? ahora ojo importa el orden que apliquemos los descuentos ¿importará el orden? no pues mira porque si tú cambias el orden van a salir los mismos factores el orden de los factores no altera el producto quiere decir que no importa el orden de aplicación de los descuentos a veces son cincuenta y siete que hay tránsfugas porque en el examen dan menos dan cincuenta y dos nomás creo son en el salón ¿y por qué no entran a clase? la señal o son tránsfugas también se van a otros salones que les han dado otras direcciones no creo ya listo se entendió ¿no? bueno ya no nos importa que no nos importe el resto preocupémonos por nosotros si se quieren ir bueno ellos se lo pierden listo queda claro entonces con los descuentos ¿sí? todos perfecto borramos y veamos ahora los aumentos listo borro ahora mira veamos con los aumentos aumento único cuando son dos ojo recuerda la fórmula solo es cuando se aplican dos ¿ya? cuando se aplican dos aumentos o dos descuentos ¿ya? la fórmula es solo para dos ahí está A más B más A más B por ciento sobre 100 ¿te das cuenta que es la fórmula muy parecida a la del descuento solamente cambia el signo? cuando es descuento es menos cuando es aumento es más veamos un ejemplo calcule el aumento único equivalente que se obtiene al realizar dos aumentos sucesivos del 40 y 50% veamos la parte gráfica la cantidad es P tú le aumentas el 40% me sale 140% de P de esa nueva cantidad le aumenta su 50% pero el 50% en la mitad la mitad de 140 le vas a aumentar el 70% pregunta ¿cuánto resultó entonces el aumento equivalente? 70 más 40 110 a ver 140 más 70 210% ¿cuánto aumentó? 110 ¿cuál es el aumento equivalente? 110% veamos con la fórmula empleando la fórmula sería 40 más 50 más 40 por 50 sobre 100 y eso me sale 110% profe ¿y con la forma práctica? con la forma práctica veamos la cantidad final sería si le aumenta 40% sería 140% que vendría a ser 14 sobre 10 ¿está bien? si tú le aumentas el 50% resulta ser 150% pero ahí tú puedes simplificar se van los factores 10 me queda 14 por 15 y 14 por 15 resulta 210% quiere decir quiere decir que la cantidad final resultó el 210% de la cantidad inicial entonces ¿a qué aumento único equivalente resulta? el aumento único equivalente sería ¿cuánto? si era 100 y ahora es 210 110% ahí tienen los tres métodos gráfico fórmula o el método práctico que es más directo ¿se entendió? ¿sí? es muy similar a descuentos ¿o no? claro es muy similar a descuentos muy parecido a descuentos entonces veamos un par de ejemplos con varios aumentos ¿ya? ¿capturaste? 1 2 y 3 aplicaciones comerciales ya pero antes de eso los ejemplo a ver 3 aumentos aumento 1 20% aumento 2 10% y aumento 3 otro 20% pregunta ¿cuál será el aumento único equivalente? profe 20 más 10 más 20 es 50 debe ser 50 no pues no va a ser 50 ya de frente el método práctico la cantidad final resultará ¿cuánto? si tú le aumentas el 20% ¿cuánto tienes ahora? 120% 12 sobre 10 voy a borrar solo el 0 ¿está bien? debería poner 6 quintos ¿no? pero le voy a poner 12 sobre 10 por si tú le aumentas 10% es 110% 11 sobre 10 por si tú le aumentas 20% el porcentaje déjale ahora 120% ¿cuánto me resulta eso? se va a un 0 se va a un 0 12 por 12 12 por 12 144 por 11 4 4 más 4 8 4 más 1 5 y 1 entre 10 158,4% era 100% ahora es 158,4% entonces ¿cuánto es el aumento único equivalente? 158 menos 100 sería 58,4% ¿bien? pregunta ¿es o no muy parecido a lo que es descuento? casi lo mismo ¿o no? y si combinamos a ver combinemos tenemos lo siguiente le vamos a aplicar un descuento 1 del 30% y después le vamos a aplicar dos aumentos uno del 20% y otro del 10% será aumento o descuento equivalente ¿qué nos saldrá? profe va a salir 0 20 más 10 es 30 y descuento de 30 sale 0 no pues vamos a ver qué sale a ver si es 0 no creo que salga 0 comenzamos entonces a ver escribimos si le descuentan 30% ¿cuánto te queda? 70% 7 décimos por si te descuentan 20% me queda perdón si te aumentan 20% me sale 120% ya 12 sobre 10 ya no le voy a poner 5% lo voy a dejar como 12 sobre 10 por si te aumentan 10% 110% recuerda que el último si se queda con porcentaje entonces se va a un 0 se va con este 0 7 por 12 84 y 84 por 11 4 4 más 8 12 llevo 1 9 92,4% de la cantidad inicial quiere decir era 100 ahora 92,4 aumenta o disminuye disminuye o no quiere decir que resulta un descuento equivalente de cuánto de 7,6% ya está profe y si sale aumento hagamos uno con aumento a ver profe primero es el aumento y después el descuento cambiará no va a cambiar los factores son los mismos entonces voy a aplicar un aumento descuento 1 del 30% y dos descuentos descuento 1 del 10% y descuento 2 del 10% a ver ahí debe resultar un aumento vamos a ver cuánto me sale la cantidad final coloquemos coloquemos ojo si tú le aumentas 30% saldría 130% 13 sobre 10 si tú le descuentas el 10% me queda 90% 9 sobre 10 y si tú le descuentas el 10% me quedaría el 90% 90% simplificas 13 por 9 por 9 cuánto sale uy sale aumento o no a ver 9 por 9 81 81 por 13 3 por 1 3 3 por 8 24 más 1 25 llevo 2 8 y 2 10 sale 105,3% paso de 100 paso de 100 paso de 100 quiere decir que es un aumento equivalente no es descuento como pasa de 100 será un aumento equivalente de cuánto del 5,3% pregunta para todos quedó claro alguien tiene alguna duda habla alguien tiene alguna duda todo quedó claro ¿no? pregunta ¿importará el orden en que se aplique los descuentos y aumentos? ¿importará el orden en que se aplique? no va a salir lo mismo ya listo ya está captura captura a ver captura captura eso rápido listo vamos a las aplicaciones comerciales del tanto por ciento vamos a las aplicaciones comerciales listo 1,2 y 3 borramos estás entendiendo ¿no? estás entendiendo voy a suponer que sí no me pregunto porque estás entendiendo o ya estás volando totalmente no creo aplicaciones comerciales mira, mira, mira yo lo compro yo lo compro voy a comprar compro a 50 soles y lo voy a vender lo vendo lo vendo ¿a cómo lo voy a vender? lo voy a vender a 70 soles pregunta ¿qué está sucediendo si lo vendo a 70 soles? ¿estoy ganando o no? ¿cuánto gano? 20 soles pero ¿qué sucede si por ahí estoy apurado de dinero y lo remato a 40 soles en ese caso ¿qué está sucediendo? estoy perdiendo ¿cuánto estoy perdiendo? 10 soles ¿cómo le llamamos a estos 50 soles el precio que me ha costado? ¿cómo le llamamos a estos precios al precio que lo vendí? ¿y cómo le llamamos a esa diferencia ganancia o o pérdida? en el caso que ganamos precio de costo más ganancia precio de venta en el caso en que se pierde precio de venta es el costo menos la pérdida precio de costo precio de venta ganancia y pérdida ¿queda claro esos dos casos? sí solo más sencillo ¿no? ojo esa ganancia será un porcentaje o del precio de costo o del precio de venta si no me dicen de qué precio voy a asumir que es del precio de costo si no me dicen de qué precio sobre qué precio es la ganancia se entiende que es sobre el precio de costo ¿se ganó el 20%? ah el 20% del costo ¿se perdió el 15%? el 15% del costo pero si ya me dicen si la ganancia es el 10% del precio de venta ah ya me están diciendo que la ganancia es un porcentaje del precio si no me dicen de qué precio es del costo el otro caso es cuando hay gastos mira ¿te acuerdas que tú lo vendiste perdón te costó 50 soles ¿si? ese fue tu precio de costo tu precio de venta fue de cuánto de 70 soles aparentemente ¿cuánto estás ganando? aparentemente estoy ganando 20 soles aparentemente estoy ganando 20 soles pero en pasaje gasté 10 soles o 5 soles ya en pasaje y di vuelta en comprar ese artículo me gasté 5 soles pregunta ¿tu ganancia es 20 soles? ¿si? o no ¿tu ganancia es 20 soles? no ¿le tengo que restar estos 5 soles o no? ah quiere decir que mi ganancia real es 15 soles 20 menos 5 a esta ganancia ficticia que aparentemente has ganado se le llama la ganancia bruta o el beneficio bruto a esta ganancia real le llamamos la ganancia neta 5 soles ir y vuelta pues 5 soles pasajes en total 5 soles ir y vuelta por eso estoy ganando neto 15 soles ganancia bruta 20 soles ganancia neta 15 soles y ahí aparece la relación ganancia neta es la ganancia bruta menos los gastos despejas la ganancia bruta es la ganancia neta más los gastos ojo la ganancia bruta es la ganancia aparente lo que aparentemente estás ganando lo que realmente es la ganancia es la ganancia neta ya si es que aparecen gastos quedó claro ¿no? con el ejemplo quedó claro con el ejemplo cuando hay rebajas pregunta pregunta ¿para qué hacen rebajas? ¿cuál es el fin de la rebaja? ¿con qué fin te hacen una rebaja? ¿para vender más? ¿o para que sea atractivo o no? claro objetos que casi nadie compra lo rematan o para que se vea atractivo la venta por ejemplo sigamos con los ejemplos yo he comprado a 50 soles el producto ¿te acuerdas? ¿y a cómo lo ibas a vender? a 70 soles lo iba a vender precio de venta 70 soles ahora si tú lo ofreces de esa manera ojo si tú lo ofreces de esa manera ¿se ve atractivo? no pues siempre piden rebaja o no habla ¿sí o no? siempre piden rebaja o no entonces aparece el precio de lista o precio fijado ¿para qué? para aplicar un descuento ¿a cómo lo vas a ofrecer? lo voy a ofrecer a 100 soles como dijo tu compañero ¿cuánto cuesta? 100 soles muy caro ya pero hoy es día de oferta ¿y cuánto es la oferta? 30% de descuento ¡ah! ¿y cuánto es el 30% de descuento de ese precio? 30 soles ¿se ve atractivo o no? de 100 70 compro lo compro y lo vendiste o no entonces ese es el precio de lista o precio fijado ¿bien? es un precio en el cual se va a aplicar un descuento ojo este porcentaje si no me especifican se entiende que es sobre el precio de lista o sobre el precio fijado ¿y se ve atractivo o no la venta? ¡ah! se ve atractivo claro como dice su compañero cuando es comida la yapa en la comida a ver a ver ¿dónde está el gancho en la comida? en el precio no más no pues en el arroz pues jóvenes en el arroz ¿sí o no? claro pues en el arroz ahí está miren todo eso es arroz y esta es la presa ¿no? y de ahí vienen los extras los extras la papa ¿no? y por ahí sus extras ¿y el plato parece grande o no? ¿sí o no? ah ya ves marketing pues jóvenes marketing listo pregunta ¿se entendió el caso de rebajas? ¿sí? precio fijado precio de lista le aplicamos un descuento un porcentaje de ese precio y aparece el precio de venta ¿para qué se hace eso? para ser atractiva la venta ¿sí? a veces incluso te rebaja menos de lo que le han dicho como dice tu compañero a veces juegan con tus sentimientos y hacen esto bueno la dueña te le dice al vendedor a la vendedora el producto costaba 40 soles por favor véndelo a 60 soles ¿ya? véndelo a 60 soles y de la ganancia que son 20 soles la comisión al vendedor o a la vendedora será de cuánto? de 5 soles esa es la comisión por vender entonces claro bueno tú llegas y te dicen pasa lindo pasa linda pasa bello pasa bella pasa hermoso pasa hermosa mira esta ropa es del color de tus ojos te queda a ti te cae muy bien y tú preguntas y cuánto cuesta ese polo esa blusa cuesta 140 soles pero la dueña se ha ido y como tus ojos son de un hermoso color te lo voy a dejar en mitad de precio azul y a cómo me lo vas a dejar a 70 pero ojo si viene la dueña no te va a rebajar ni un sol y como tus ojos son preciosos te lo voy a rematar a 70 soles y lo compras o no lo compraste viene la dueña le pregunta al vendedor a la vendedora y vendiste el polo si vendí ese polo señora ¿cómo? usted me dijo 60 lo vendí a 60 ah ya toma tus 5 soles de comisión pregunta ¿se llevó 5 soles de comisión? ¿o cuánto se llevó de comisión? 15 soles ahora no te sientas mal que no solo a ti te lo han hecho se lo han hecho a varios bueno de los ahora son 48 ¿ve? se prefirió retirar antes que descubriéramos que fue a él claro bueno a infinidad de perdón ese es el negocio que no debería ser deberían vender al precio justo listo borramos borramos ya hemos traído a la memoria malos recuerdos del caso de compra y venta no te preocupes ahora ya no va a suceder porque ya sabes aritmética bueno estás hecho una fiera en aritmética cuando hay rebajas entonces aparece el precio fijado el precio de lista le descuentas y aparece el precio de venta la ganancia no se ve afectada ojo cuando no se especifica se asume que se descuenta respecto del precio fijado o sea un porcentaje de este precio fijado ya está captura captura vamos captura listo seguimos seguimos aplicaciones comerciales con IGB ojo ojo justo lo que decía yo te voy a decir algo estos son los impuestos que debemos pagar cuando compramos o vendemos impuesto general a las ventas con estos impuestos se pagan los colegios los hospitales y todos los servicios que no más pagamos al presidente pagamos a los congresistas pagamos a los ministros y a todo funcionario público hay que pagar impuestos pejor mira yo te voy a contar una anécdota rapidito la mayor parte del presidente se lleva un sueldo moderado pobre comparado en otros países ya seguimos seguimos mira te voy a contar una anécdota mis vecinos se quejan de que a veces no pasa la basura el otro día salía y un vecino una vecina que no pasa la basura que el parque está sucio que no hay serenazgo que las calles están sucias y justo le decía vecino vecina si una consulta ustedes han pagado los arbitrios o sea los impuestos no yo debo como 3-4 años el otro si yo también debo hace 3 años 4 años entonces con que plata la municipalidad va a contratar pues el recojo de basura la limpieza de parques si con los impuestos es con lo que paga todo eso entonces no pagamos impuestos pero si queremos servicios no pues jóvenes primero hay que cumplir con nuestros deberes para exigir nuestros derechos ¿no? entonces hay que pagar IGB no seamos informales pues no hay que pagar IGB aunque la SUNAD a veces cobre de más pero hay que pagar los impuestos la idea gráfica mira la idea gráfica precio de costo aumento ojo ese aumento está incluido que tu ganancia la ganancia en la venta que no se debe ver afectado más el impuesto generar a las ventas más el IGB o sea al precio de costo tú le tienes que aumentar lo que vas a ganar y el IGB y recién vas a obtener el precio de venta entonces primero le aumento la ganancia primero le aumento la ganancia ¿qué voy a tener? valor de venta claro en todos los países se pagan los impuestos en algunos más que otros pero se pagan lo que pasa que en otros países por ejemplo en los países europeos son más desarrollados no solamente en cuestión tecnológica sino en cuestión cultural ¿no? la educación es distinta mira nomás lo que ha sucedido ahora estamos acostumbrados a lo fácil desde niños escóndelo no lo devuelvas no le entregues no te han visto llévatelo ¿te das cuenta? desde niños los acostumbramos a eso entonces ¿qué podemos exigir de nuestras autoridades? ve si nosotros mismos promovemos eso a nuestros hijos a veces no digo todos pero yo he visto casos que hacen eso si te dan vuelto de más devuelve te están cobrando de menos devuelve paga lo justo paga impuestos promueve los valores queremos autoridades honestas cuando a veces no promovemos los valores vemos que están haciendo algo malo y los dejamos lo permitimos no pues jóvenes ya entonces listo seguimos seguimos ya mira precio de costo mala ganancia el valor de venta ojo yo no voy a afectarme en la ganancia pues el vendedor no se va a perjudicar sobre este precio de venta es que le aplica los impuestos le aplica los impuestos a ese valor de venta IGB y tiene el precio de venta ¿quién paga este precio de venta? el comprador el comprador quiere decir al final ¿quién es el que ha pagado los impuestos? ¿el vendedor o el comprador? ¿quién pagó los impuestos? ¿el vendedor? no porque su ganancia no se vio afectada ¿quién pagó los impuestos? el que compró en este precio de venta ¿ves? entonces el vendedor no se ve perjudicado ¿y por qué no le aumentan el IGB? lo que pasa que si no pagan impuestos te lo pueden vender a este precio y la gente prefiere comprar más barato ¿por qué voy a pagar impuestos? dice pero después a veces vamos a un hospital y decimos pero no me atienden no hay doctores no hay medicina porque no hay plata pues la gente no paga impuestos ¿te das cuenta? entonces promovamos el pago de impuestos lo legal no lo importa ¿ya? listo ahí tienes mira el análisis gráfico del IGB el análisis gráfico del IGB ¿te das cuenta? ah mira precio de B perdón valor de venta VV es el costo más la ganancia el precio de venta es el valor de venta más el IGB en nuestro país el IGB es el 18% quiere decir que este IGB viene a ser el 18% del valor de venta ah entonces precio de venta será valor de venta más el 18% del valor de venta el IGB sobre el p quiere decir que el precio de venta será 118% o sea 1,18 del valor de venta ¿de ahí tienes? listo ¿se entiende entonces el proceso del IGB o no? claro se entiende el proceso del IGB mira en la venta en el ejemplo ¿te acuerdas que el precio de costo era 50 soles? sí o no ya si tú no pagas impuestos si no quieres pagar impuestos lo comprarías a 70 soles pero vas a pagar impuestos entonces agrégale los impuestos a los 70 soles porque recuerda que el que vende no ve afectado su ganancia más el 18% ¿cuánto es el 18% de 70? a ver 7 por 8 56 llevo 5 12,6 quiere decir que el precio de venta con impuestos sería 82,6 a ese precio debería venderlo para que ahí esté incluido los impuestos esto vendría a ser entonces el valor de venta ¿ve? es por eso que prefieren no pagar impuestos porque te sale más barato y la mayoría estamos acostumbrados estamos porque me incluyo también estamos acostumbrados a pagar sin impuestos ¿eh? ya lo entendiste entonces ¿no? se entiende como el ejemplo mira bien clarito promovamos el pago de impuestos ¿sí jóvenes? listo promovamos los valores seguimos seguimos ¿ya está? muy bien ahora veamos una aplicación de esto mira a ver 1, 2 y 3 que nos preguntan entendido muy bien José gracias veamos entonces capturaste veamos precio de venta será 1,18 del precio de costo más la ganancia recuerda que el valor de venta es costo más la ganancia ¿ves? solamente reemplazar si entendiste la parte gráfica lo demás es fácil el caso real mira en una boleta de venta boleta de venta electrónica en Plaza Vea no es que estemos haciendo propaganda porque bueno apareció en el ejemplo mira la gaseosa estaba 5 soles 29 pero con un descuento de 60 céntimos compró dos gaseosas Coca-Cola 10,58 compró una gaseosa Inca-Cola 5,29 la suma de ellos es el precio fijado 15,87 ese es el precio fijado sobre ese precio está el descuento 1,20 y 60 el descuento 1,80 ahí está la diferencia el precio de venta precio de venta 14,07 hasta ahí la transacción con el cliente lo demás la actividad del comerciante ojo la operación grabada es el costo real el valor de venta ese es el valor de venta 11,92 pero recuerda que el precio de venta es igual a 1,18 del valor de venta o no si o no si o no a ver el precio de venta ¿cuánto era? 14,07 mira divide 14,07 entre 1,18 y te va a salir 11,92 que viene a ser el valor de venta valor de venta el 18% de 11,92 es 2,15 y si tú sumas el valor de venta más los impuestos te va a salir el precio de venta 14,07 ¿ves? y ahí está tarea para tu casa en esas boletas en las que has ido al supermercado revisa y encuentra todos los términos del caso de venta con IGV ya tarea para tu casa voy a revisar si no no te dejamos entrar el viernes ¿listo? se entendió ¿no? va a entender esas boletas que a veces vemos con un montón pero mi mamá solo va al mercado dice bueno bueno por ahí de repente tienes alguna guardada pues de otro momento ¿no? siempre hay yo no tengo boletas a ver en la semana de un chifa ahí está ¿ves? si el chifa paga impuestos está ahí ¿ya ves? muy bien seguimos entonces quedó claro ¿no? quedó bonito ahí mira se entendió acá ahora entonces veamos una aplicación de una venta con IGV ¿listo? uno dos y tres avancemos aplicación seis Juan dice que vende cierto producto facturándolo quiere decir que si lo ha facturado ojo si lo ha facturado ha pagado impuestos ¿ya? ya no va a este puntito por favor lo borras quiere decir entonces esto viene a ser el precio de venta el 18% es el IGV y la ganancia como no me dicen sobre qué precio entendemos que es sobre el precio de costo me piden justamente adquirió el producto en ah lo que nos están pidiendo justamente es ese precio de costo veamos entonces el análisis antes que nos gane el tiempo antes que nos gane el tiempo la resolución la resolución mira sabemos lo siguiente el precio de costo la ganancia es cuánto 25% del costo más 25% del costo y ahí voy a tener que el valor de venta ahí voy a tener el valor de venta de ese valor de venta le tengo que agregar el IGV pero cuánto es el IGV el 18% del valor de venta más el 18% del valor de venta y ahí obtengo el precio de venta ojo qué porcentaje viene a ser el valor de venta del costo 100% más 25% el valor de venta vendría a ser 125% del costo y el precio de venta qué porcentaje viene a ser del valor de venta si le aumentas el 18% el precio de venta será 118% del valor de venta reemplaza tenemos esto de aquí reemplaza y reemplaza el precio de venta que es 1500 tendríamos 1500 igual al 118% del 125% del costo desarrollas eso y te va a salir que el precio de costo es 1016 949 que redondeando debe ser 1017 el costo del artículo la gráfica ayuda bastante a entender el proceso de venta siempre es bueno ayudarse con la gráfica ya está listo ahí tiene la resolución clarito no no es complicado si se entendió se entendió jóvenes si no miren la gráfica ayuda bastante a poder entender si yo gano el 25% el valor de venta será el 125% del costo pero yo le aplico IGB porque estoy pagando facturando entonces le aumento el 18% del valor de venta y tengo el precio de venta que vendría a ser el 118% del valor de venta reemplazo ese valor de venta opero y tengo el precio de costo quiere decir que Juan adquirió ese producto a ese precio a 1016 949 soles listo quedó claro ya está veamos entonces continuamos capturaste y ahora mira lo que vamos a ver reparto proporcional y que es el reparto proporcional dividir una cantidad en varias partes y dichas partes se deben ser proporcionales a ciertos números a ciertos índices es un procedimiento que consiste en repartir una determinada cantidad de manera directa y o inversa a ciertos números llamados índices o coeficientes de reparto idea gráfica mira tenemos la cantidad la vamos a dividir en n partes y si tú observas son partes distintas o no todas no son iguales cada una de esas partes será proporcional a ciertos índices podrán ser directos o inversos a ciertos números llamados índices total a repartir y partes ¿cuál es el principio? si tú sumas todas las partes si tú sumas todas las partes ¿me da o no el total a repartir? claro la suma de las partes es igual al total repartir con este principio se resuelven todos los problemas de reparto proporcional clases de reparto proporcional reparto simple cuando intervienen solo dos magnitudes que pueden ser o directas o inversas reparto compuesto cuando intervienen más de dos magnitudes proporcionales profe magnitudes sí una de ellas van a ser las cantidades y las otras los índices más de dos magnitudes una de las magnitudes será las cantidades las partes y las otras magnitudes serán los índices pueden tener dos grupos de índices tres grupos de índices y la aplicación del reparto compuesto la regla de compañía la regla de compañía es aplicar reparto compuesto ¿de qué? de la ganancia o pérdida que genera un negocio o una empresa aplicación del reparto compuesto cuyo objetivo es repartir las ganancias o pérdidas obtenidas en una empresa después de un determinado tiempo ¿listo? ese es el principio del reparto proporcional veamos entonces en un minuto el reparto proporcional simple hay dos casos cuando son directamente proporcionales y cuando son inversamente proporcionales primer caso segundo caso analicemos el primero ¿si? veamos ¿capturaste? el primer caso reparto proporcional simple directo ¿cuándo es? cuando las partes son directamente proporcionales a los índices ¿listo? ejemplo vamos a repartir vamos a dividir 1200 en tres partes cuyas partes serán directamente proporcionales a los números 3, 4 y 3, 4 y 5 3, 4 y 5 ¿ya? listo entonces vamos a dividir mira procedimiento tenemos 1200 partes índices ¿cómo son? directamente proporcionales ¿a qué índices 3, 4? pregunta cuando son directamente proporcionales ¿qué se cumple? ¿el cociente o el producto es constante? el cociente o el producto es constante habla cuando son directamente proporcionales ¿qué cosa era constante? ¿el cociente o el producto cuando son directamente proporcionales? el cociente claro quiere decir que p sub 1 entre 3 debe ser igual a p sub 2 entre 4 y debe ser igual a p sub 3 entre 5 y eso es constante pero sabemos que la suma de las 3 partes me debe dar 1200 a p sub 1 más p sub 2 más p sub 3 1200 por propiedad suma de antecedentes entre suma de consecuentes ¿me da o no la constante K? ¿aplicamos esa propiedad? profe pero la suma de los antecedentes está aquí pues mira 1200 entre 12 igual a la constante K K vale 100 recuerda que p sub 1 sería 3 por 100 300 p sub 2 4 por 100 400 y p sub 3 5 por 100 500 entonces reemplazando tenemos las partes ahí está esa es la forma de hacer el reparto proporcional directo profesor pero a mí me enseñaron de otra manera veamos la otra forma captura ¿listo? ya está mira la otra forma ya nos vamos a pasar un minuto no te preocupes tenemos esto las partes y los índices ABC directamente proporcional a 3, 4 y 5 le ponemos la constante a cada uno 3K 4K y 5K sumamos las tres partes y me sale 12K pero ojo la suma de las partes no es el total quiere decir que ese 12K debe ser igual a 1200 ¿cuánto vale K? 100 reemplaza 300 400 y 500 ojo también podemos decir A le corresponde 3 de 12 de 1200 a B le corresponde 4 de 12 de 1200 y a C le corresponde 5 de 12 de 1200 ¿eh? a algunos les han enseñado esta forma de resolver también mira las dos son válidas las dos son correctas la que mejor se te haga más fácil de trabajar la realizas listo jóvenes ahí nos vamos a quedar ¿no? ahí nos vamos a quedar ¿todo quedó claro? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ninguna ¿no? todo clarito perfecto dejamos de compartir dejamos de compartir listo vamos a detener la grabación fácil o no claro qué fácil ya ves tú eres una fiera en aritmética ¿ya? entonces ya